Del 24 al 27, 28 de la Constitución, y ahí van a ver las garantías laborales. El aumento de sueldo es un derecho, pero si se está haciendo para un grupo, ya no existiría igualdad en la enumeración, fueron las palabras del ex procurador del gobierno regional de San Martín, abogado José Ninaquís Fernández, en referencia al aumento de sueldos de algunos funcionarios del gobierno regional. El artículo 24 de la Constitución, el 27, el 26, del 24 al 27, 28 de la Constitución, y ahí van a ver las garantías laborales. Entonces, el aumento de sueldo es un derecho, pero, siempre hay un pero, ¿no? Si lo estamos haciendo para una elite, para un grupo, entonces ya no está bien, porque no hay uniformidad en la igualdad de la remuneración, ¿no? Porque el derecho tiene que ser uniforme para todos, así como una norma sale para todos, ¿no? La Constitución es el marco legal para todos. Las remuneraciones tienen que ser para todos. ¿Aumento salarial? Para todos. Ahora, como es un acto de un bono, significa que eso, y como es temporal de tres meses, eso significa que el bono no es parte de la remuneración, ¿no? O sea, no va para la liquidación, no sirve para eso, al tiempo de servicio no sirve, ¿no? Pero significa también que hay dinero. El profesional recomendó al gobernador regional, Pedro Bogarín, que se priorice en pagar las deudas que tiene con los jubilados de salud y agricultura. Entonces, yo diría, le pediría al gobernador, amigo de todo San Martín, al doctor Pedro Bogarín Vargas, y con la mejor intención, sin el ánimo de ponerle zancadilla, nada. Estudien un poco más sus órganos colaterales de dirección y de confianza para colaborar en el pago de toda esa deuda que se tiene con los jubilados, cesantes jubilados en educación, agricultura, ¿no? Independientemente a las normas de gobierno central, independiente, con los recursos mismos que se tienen ahora. Se deja de hacer una obra y se paga, ¿no? Entonces vamos a tener una demostración de fe que efectivamente la actual gestión quiere hacer cambios y que está haciendo los cambios. O sea, no para un sector, para una élite, sino en general. No dejemos que nuestros jubilados, que nuestros cesantes, que han dejado lo mejor de su vida, su juventud, en el trabajo, que han permitido, en el caso de los asistenciales, permitido dar la salud a cientos de personas, los administrativos haciendo todo su trabajo, desde el más aparentemente insignificativo, que si no hubiera un portero, un vigilante, ¿cómo se abrirían las puertas? Si no hubiera un guardián, ¿quién cuidaría las cosas? Todos son importantes en cada puesto. Esa gente que hizo su trabajo, pues hay que devolverle lo que el Estado todavía le tiene pendiente. Entonces serían gestos de buena voluntad y gestos que lo van a acompañar en un acto de confraternidad, en un acto de gran nobleza de nuestro gobernador, para con toda nuestra gente de la tercera, cuarta o quinta edad, como le quieran llamar. El asunto es que esa gente necesita ese dinero, no después de muerto, sino ahora en vida. No importa cómo lo gaste. Porque hay gente que siempre dice, ¿para qué necesita? No, pero no importa, porque esa es libertad de gastarlo él. Finalmente, el ex procurador dijo que el gobernador regional debe demostrar que tiene voluntad de cambiar la región. Rabo de paja, ¿no? Menos el doctor Bogarín, por ejemplo, ¿no? Y eso está demostrado porque ha sido alcalde, ¿no? Y ha salido limpio de polvo y paja. Entonces hoy de gobernador debe hacer lo mismo. Creemos, la gente le ha dado la preferencia, le ha dado el voto, ya está ahí. Entonces, la situación de remuneraciones, yo no voy a decir que está mal, está bien. Pero que sea parejo, que sea igual, que sea con la misma buena intención de mejorar la canasta familiar. Porque efectivamente, pues, durante los últimos años ha habido devaluación, inflación, crisis. Tenemos, por ejemplo, grandes problemas, eso lo sabemos. Pero a grandes problemas, grandes soluciones. Y para eso le han dado la preferencia para ser gobernador al doctor Pedro Bogarín Varda, que él va a luchar no en una oportunidad, sino en varias, ¿no? Entonces, la gente está reclamando. Y a mí no, dice, ¿y por qué a mí no? ¿Desde cuándo? A nosotros también. Entonces, yo que tengo oportunidad de hablar, ¿no? Que ha venido Percy Moisés Hidalgo Achín a pedirme mi opinión. Entonces, yo digo que sí lo puede hacer. Hay los recursos necesarios. Entonces, y otra cosa más, antes que se nos pase, hay que estar ojito, ojito, porque en las obras hay que hacerlas bien, que los plazos se cumplan, ¿no? Y menos adendas, menos contratos adicionales. ¡Suscríbete al canal!